Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos. Con iglesias a ningún lado. ¿En serio? ¿Eso te dice la gente? Pero no tus militantes, sino la gente a la calle. No, votantes, mis votantes. España no se merece el cambio que va a estar proponiendo Podemos. Con iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y sobre todo la de sigla. El señor Torra no es más ni menos que el Depend de la política española. Es el Depend de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Gracias.